Nos encontramos en la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite Battle Royale, hemos pasado por muchas cosas hasta llegar a este punto, pero lo que no muchos saben es que existe una historia oculta en Fortnite la cual es contada entre líneas mediante todos los sucesos que han ocurrido en la isla. Todos los eventos están conectados y al unirlos descubriremos la verdadera historia de este juego y eso es lo que les contaré el día de hoy, la historia completa de Fortnite desde el inicio hasta la actualidad. Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video. Antes de comenzar quiero aclarar que lo que les contaré en este video es mi teoría de lo que ha ocurrido en la historia de Fortnite. Hay muchas cosas que Fortnite no nos ha contado por lo cual he tenido que rellenar ciertas partes con lo que yo creo que ha pasado, para así poderle dar un sentido completo a la historia. Te recomiendo ir a por bocaditos antes de comenzar, ya que este video será muy largo porque es como una película de Fortnite. Además te invito a suscribirte y activar la campanita ya que sortearé 2800 pavos entre mis suscriptores. Para participar entra al link de la descripción, si te suscribes podrás disfrutar de todas las historias y teorías de Fortnite y estar al pendiente de los nuevos secretos del juego. Y si deseas apoyarme, puedes utilizar el código HORIZACCENO15 en la tienda de Fortnite antes de realizar tus compras. Y así ayudarás a la gente guausculos. Les mando un saludo especial a todos los miembros de mi canal. Si tú también quieres ser miembro del canal te dejaré un link aquí en la descripción o puedes darle click al botón de unirse al lado de suscribirse. Todo comienza con la principal protagonista de la historia, la isla de Fortnite Battle Royale. Cada día sus habitantes se enfrentaban entre ellos para lograr sobrevivir en este mundo. Muchos de ellos comenzaron a equiparse con armaduras para adaptarse a la batalla. Hasta que un día llegaron muchos meteoritos que impactaron contra la isla de Atena. Varios lugares se vieron afectados como pisos picados, la prisión y más. Pero quien se vio más afectado fue Dusty Depot ya que allí cayó el meteoro más grande. Rápidamente las entidades gubernamentales de la isla se hicieron presentes. Se instalaron alrededor del meteoro mayor para investigarlo ya que algo raro traía. Justo por esa época varios actores se encontraban grabando una película romántica en la isla. La lluvia de meteoros no impidió que continuaran su producción, sino que les sirvió para cambiar el rumbo de la película. Y la convirtieron en una de superhéroes. Comenzaron a crear diferentes escenarios alrededor de la isla como una mansión de héroes y una guarida secreta de villanos con un cohete de adorno. De repente del meteorito se abrió una cápsula y logró salir alguien de allí. Esa persona era nada más y nada menos que el visitante. Un ser de otro planeta que por alguna razón llegó a nuestra isla. Él se dio cuenta que había un cohete instalado en una guarida secreta y decidió utilizarlo para llevar a cabo su plan desconocido. Pero este cohete no funcionaba, solo era un adorno para el rodaje de una película. Así que decidió utilizar estas piedras de salto que provenían de los mismos meteoros en los que él llegó. El visitante ya conocía estas extrañas piedras y sabía que le serviría para hacer funcionar este cohete. Así que las llevó hasta la guarida, armó el cohete y puso una cuenta regresiva. Cuando esta llegó a cero, el visitante entró al cohete y despegó. Los habitantes de la isla no sabían qué estaba ocurriendo. ¿Quién rayos es este ser que vino a nuestro mundo y está tratando de destruirlo? Lanzando ese cohete. En su punto más alto, el cohete emitió un mensaje que decía lo siguiente. Nadie entendía a qué se refería. Y de repente, el cohete se dirigió a toda velocidad contra pisos picados y desapareció. A los pocos segundos, apareció por otro lado de la isla y luego volvió a teletransportarse. Nadie sabía qué estaba tramando. ¿Será que está tratando de destruir algún lugar del mapa? Finalmente, apareció en balsa botín e impactó contra el cielo, creando así una inmensa grieta. Luego de esto, comenzaron a aparecer más grietas alrededor de la isla que provocaban que diferentes objetos desaparezcan. La cabeza de Durr Burger fue una de ellas. Sorprendentemente, apareció la hamburguesa en el desierto de California de la vida real. Apareció en nuestro mundo. Estos objetos en realidad no simplemente desaparecían, sino que eran teletransportados a otra dimensión. Es así como diferentes turistas comenzaron a visitar esta hamburguesa gigante. Uno de esos días, un joven artista se acercó al lugar con su carrito de golf y decidió hacerle un grafite a la hamburguesa. Ese día, su vida cambiaría por completo. Fue teletransportado al mundo de Fortnite y con él comenzaron a llegar objetos de la vida real de diferentes épocas hasta la dimensión de este videojuego. Este joven se hacía llamar Deriva y apenas llegó a este mundo de Atenas, se unió a un grupo de amigos entre los que se encontraba Bombardera Brillante, con quien pronto empezaría una relación amorosa. Luego de esto, la grieta que se encontraba en el cielo poco a poco comenzó a disminuir de tamaño. Pero antes de desaparecer, lanzó un intenso rayo que dio origen al misterioso cubo llamado Kevin. Nadie sabía qué era este cubo ni cuáles eran sus intenciones. Comenzó a dar vueltas por la isla hasta que se dirigió a Val Sabotín, como si fuera traído por un imán. El cubo aparentemente se desintegró en estas aguas, pero poco después provocó que toda la isla de Val Sabotín se elevara por los aires y comenzara a dar vueltas alrededor de la isla, pasando por unas runas que el cubo Kevin había dejado antes de llegar al agua. Al parecer, la isla flotante junto con el cubo absorbieron toda la energía que habían recolectado ese tiempo las siete runas, y se comenzó a crear una especie de vórtice en el cielo, una esfera de energía desconocida. Luego de esto, una onda de expansión proveniente del cubo provocó que cayeran fragmentos de Kevin alrededor de la isla. Y así se generaron los zombies de estas piedras. Los habitantes comenzaron a exterminar a todas las criaturas junto con sus fragmentos de Kevin para limpiar su mundo. Pero el cubo aún no había finalizado su tarea. Comenzó a agrietarse y a dar vueltas a altas velocidades hasta que finalmente explotó. Esto hizo que todos los habitantes seamos teletransportados a una dimensión llamada Nexus. Luego de esto, fuimos teletransportados de vuelta a nuestra isla. Al fin había acabado todo. El cubo no nos volvería a molestar. Balsabotín se sentía en paz y armonía. Tiempo después, llegó un iceberg que chocó contra la isla, trayendo consigo a un ejército del invierno. Este ejército pertenecía al rey del hielo que se encontraba en el castillo, el cual poco a poco comenzó a descongelarse debido al clima cálido que caracterizaba a la isla. Así que el rey helado decidió hacer un hechizo que le permitiera congelar a toda la isla de Fortnite. Pero junto con esto, trajo a los zombies de hielo que era parte de los efectos secundarios de su hechizo. Al parecer, estaba tratando de que su castillo no se descongelara por nada del mundo. Pero eso no fue suficiente. Lo que el rey helado trataba de evitar, terminó ocurriendo. Su más antiguo rival, al que contenía prisionero en su castillo, logró escapar. Este ser de fuego, opuesto al rey de hielo, escapó para crear su propio imperio en esta isla a la que llegaron. No sin antes dejar un pequeño regalo en su antigua prisión como venganza. Mientras tanto, los habitantes de la isla volvimos a exterminar por completo a los zombies por segunda vez. La isla volvió a la normalidad y para celebrar decidieron organizar un concierto en Parque Placentero con un invitado especial. El mismísimo Marshmallow, el cual nos dijo las siguientes palabras antes de acabar su presentación. El prisionero llevó a cabo un ritual para crear su imperio. Comenzó a temblar todo y surgió un volcán inmenso en la isla, producto del ritual del prisionero. Al fin se había instalado y la isla se encontraba aparentemente en paz. De repente, llegó un pirata en busca de un tesoro que se encontraba aquí. De esto también se enteró el Rey Helado y fue a buscar aquel tesoro. El prisionero y sus secuaces no se podían quedar atrás, así que también fueron por él. Pero eso no tiene más relevancia en la historia. Tiempo después, el gobierno de Fortnite decidió investigar la razón por la cual ciertos objetos estaban desapareciendo de la isla. Por alguna razón, muchas de sus armas comenzaron a desaparecer. Por lo cual, determinaron que algo raro sucedía en este mundo. Hasta que finalmente llegaron a Val Sabotín. Comenzaron a excavar el lugar y descubrieron una especie de compuerta circular metálica. Al parecer, esto siempre se encontró allí en la isla frente a sus narices y nunca se dieron cuenta. Tal vez, sus armas han sido absorbidas allí dentro. Pero no había forma de abrir esa compuerta. Hasta que un día se abrió sola. Al parecer, alguien desde dentro les dejó entrar. Sorprendentemente, estas compuertas en realidad eran un portal que nos dirigía a la dimensión Nexus. En la que ya habíamos estado anteriormente. La gente comenzó a elegir el arma que deseaban que volviera. Pero lo que no se percataron es que la persona que les dejó pasar los estaba distrayendo. Dejó que recuperaran alguna de sus armas para que no se fijaran en lo que allí mismo se encontraba. El punto cero. Este orbe que había sido creado por la isla flotante con el cubo de Kevin que vimos en el cielo. Había sido guardado en este lugar. El único habitante de esta dimensión Nexus se tomó la tarea de cuidar este orbe de energía inmensurable. Para que nadie más se aprovechara de él. Esta guardiana era a quien en un futuro conoceríamos como singularidad. Luego de esto, nos expulsó de vuelta a nuestra dimensión. Y justo al llegar, el volcán erupcionó destruyendo así varios lugares del mapa. Una de esas piedras volcánicas impactó contra Pico Polar. Los habitantes tuvieron que refugiarse entre ellos. Jonesy y su amigo Bananín se escondieron en un búnker. Pasó el tiempo y Jonesy tuvo que sacrificar a su amigo para poder alimentarse. Muchos años después, al fin fue rescatado y al salir del búnker se dio cuenta que ya estaba en el futuro. Esta chica llamada Singularidad al parecer ayudó a reconstruir muchas de las ciudades que habían sido afectadas por el volcán. Y se convirtió en la heroína de nuestro mundo. Por esto se construyó una estatua en su honor. La paz había regresado a la isla aparentemente. Pero de repente, un ojo apareció en Pico Polar. El huevo que dejó el prisionero había eclosionado gracias a que una piedra volcánica impactó allí. Y con el paso de los años, ese ser creció hasta convertirse en un monstruo gigante. Salió de Pico Polar llevándose el castillo consigo. Este monstruo llamado Katus comenzó a sentirse atraído por una fuerza misteriosa que estaba en la isla. Debido a esto, por las noches comenzó a atacar las instalaciones que estaban en Balsabotín en busca del punto cero. Debido a esto, Singularidad ordenó crear un robot gigante para defender el punto cero. Nadie más debía enterarse de la existencia de esa fuente de energía. Hasta que llegó el día de la gran batalla. Singularidad dentro de su robot Dogus se enfrentó contra el monstruo Katus en una batalla épica sin precedentes. Katus intentaba obtener el punto cero para él, pero Dogus no se lo iba a permitir. Durante la lucha, el robot quedó terriblemente herido. Así que decidió utilizar su último recurso. Agarró el punto cero y lo utilizó para fortalecerse. Luego de esto, cogió la estatua de Singularidad, que en realidad era una espada. Singularidad, por alguna razón, ya sabía que en el futuro iba a ocurrir esta pelea y preparó desde antes esa espada. Y finalmente logró vencer la batalla. Luego de esto, el robot junto a Singularidad decidieron marcharse con rumbo hasta ahora desconocido. Pero ella olvidó algo por completo. El punto cero había quedado a la interperie. Poco después, este orbe se volvió inestable y explotó. Y fuimos teletransportados a la dimensión morada. Este era el lugar donde todas las dimensiones se juntaban. Al parecer, en cada dimensión explotó el punto cero. Lo cual provocó que todas fueran traídas a este lugar para posteriormente ser lanzadas a la dimensión que quedaba. La dimensión cero. Este lugar era una dimensión en la que los sucesos del juego habían ocurrido de forma diferente. Dusty Depot estaba intacto. El meteorito, junto a la mezcla de dimensiones, se quedaron pausadas en el cielo por alguna extraña razón. El visitante de esa dimensión, al darse cuenta que el meteoro aún no caía, decidió bajarse e ir a investigar. Lo último que él recordaba es que se escondió una cápsula antes de que su planeta explotara. El meteoro en el que él venía, en realidad eran restos de su planeta extinto. El visitante planeaba llegar a nuestro mundo para refugiarse, ya que su planeta había sido destruido. Y esto fue lo que ocurrió en el pasado con el visitante de la temporada 4. Y por eso él conocía las piedras de salto, porque eran parte de su planeta. Pero, por alguna razón, el meteoro del visitante de esta dimensión de la temporada 10 no ha impactado. Y por eso es que comenzó con su investigación. Algo iba a pasar en este mundo y él debía impedirlo. No podía dejar que este planeta tenga el mismo destino que el suyo. Pero llegó un día en que el meteoro, junto con todas las dimensiones, cayeron y el impacto provocó el fin. Pero, por alguna razón, todo ha sido reiniciado. El visitante volvió a salir del meteoro como si nada hubiera pasado. Bajó a investigar y otra vez ocurrió el apocalipsis. Y así muchas repeticiones ocurrieron. Luego de tanto, el visitante poco a poco se fue dando cuenta que se encontraba encerrado en un bucle. Así que decidió dejar grabaciones repartidas por el mapa para que su yo de otra repetición pueda oírlas. Y se entere de lo que está ocurriendo. Entre todas las repeticiones, 6 visitantes fueron los que se dieron cuenta lo que ocurría y se pusieron de acuerdo entre ellos. Cada repetición tenía a un visitante diferente, ya que venían de diferentes dimensiones. En ciertas ocasiones era un científico o era una mujer. Entre los 6 grabaron los audios. Pero para repartirlos entre ellos, debían transportar esas cintas a la dimensión o repetición de cada uno. Por eso fue que colocaron estas Rift Beacon o Balizas de Grieta para modificar zonas del mapa y convertirlas de otra dimensión. Estas máquinas se alimentaban del punto cero que también se encontraba en pausa. Con esto logramos crear 6 grietas en el cielo, las cuales les permitían tener enlazadas todas esas dimensiones con la dimensión cero. Sin embargo, necesitaban la ayuda de alguien más, de alguien que se encuentre fuera del bucle para así poder salir de estas repeticiones y evitar el fin de Fortnite. Pero la única forma de encontrar a alguien de fuera del bucle que los ayudara sería viajando al pasado cuando aún no se creaba el bucle. Entonces decidieron contactar con el visitante de la temporada 4, aquel que recién había llegado a este planeta huyendo del suyo que explotó. Para esto utilizaron la ayuda de Singularidad. Ella, al ser proveniente del Nexus, tenía el poder de viajar en el tiempo. Ella cogió las cintas y las escuchó todas en su oficina. Y es por esto que ella sabía lo que ocurriría en el futuro y por eso construyó la espada y el robot. Ella entregó los audios al visitante de la temporada 4 y él, al escucharlos, se dio cuenta que sus yo del futuro de otras dimensiones necesitaban su ayuda para salvar este planeta que lo ha recibido. Es por esto que lanzó el cohete en el pasado, para teletransportarse al futuro, al evento final de Fortnite. Por eso es que escuchamos que el cohete ajustó sus coordenadas hacia el punto cero, es decir, hacia el futuro. Pero lo que no sabía era que él mismo provocó todo esto, debido a la grieta que dejó en el cielo. Es decir, por tratar de resolver el problema del futuro, fue que él mismo lo causó desde un inicio. Y así también Singularidad, por defender al punto cero, fue que ella misma lo dejó a la intemperia. Y provocó que el resto de catástrofes ocurrieran. Durante el evento final, vimos cómo se formó la séptima y última grieta. Y llegó el visitante de la temporada 4 e impactó contra el punto cero. Los otros seis visitantes en sus cohetes debían hacer lo mismo, pero dirigiendo al meteoro con ellos. Pero ellos simplemente se alejaron y no impactaron. Se teletransportaron a otro lugar. Al parecer, poco tiempo antes del evento, se enteraron que el plan de los siete no iba a funcionar. Debido a que aún existía una dimensión que se encuentra fuera del bucle, que no ha sido enlazada con la suya. Esta dimensión es nada más y nada menos que Apolo, el mundo del capítulo 2 de Fortnite. Apolo se encuentra a una inmensa distancia de separación de Atena, el mundo del capítulo 1 de Fortnite. Debido a esa distancia y debido a que en este mundo el cubo Kevin no estuvo dando vueltas por allí, sino que alguien se apoderó de él y lo utilizó para crear una planta nuclear, fue que a quien ocurrieron las catástrofes de Atena. Por eso Apolo se encuentra fuera del bucle. Gracias a que alguien decidió crear Kevolution Energy y utilizar como materia prima el cubo de Kevin desintegrado. Los seis visitantes decidieron reclutar a un grupo de agentes especiales de su mundo y treparlos en sus cohetes, pero ya era tarde para avisarle al visitante de la temporada 4. El visitante del pasado impactó y junto con el resto de habitantes en la isla quedaron atrapados en el agujero negro, el cual se formó debido a que el plan falló y porque los otros seis huyeron a último momento. Pero lo que en realidad hicieron los seis visitantes junto con el grupo de agentes fue dirigirse hacia Apolo para de alguna manera rescatar a los atrapados en el agujero negro y traerlos hasta aquí. Entre ese grupo de agentes que sobrevivieron del capítulo 1 estaban Deriva Bombardere más amigos. Estos sobrevivientes tenían que infiltrarse y hacerse pasar por los habitantes de este mundo de Apolo. Es por esto que se vistieron igual que la gente de aquí. Sin embargo, al llegar a este nuevo mundo, fueron recibidos por un grupo militar llamado Alter, quienes les ofrecieron una isla privada para vivir a cambio de que trabajen para ellos y sean sus aliados. Pero Alter no sabía que los sobrevivientes provienen de otro mundo. En esta isla de Apolo, Alter es conocido por ser una empresa que fabrica lanchas y herramientas de pesca. Sin embargo, entre las sombras, ellos realmente son un grupo malvado que contrabandea armas explosivas por las noches. Además, ellos también son dueños de industrias de Slurp sin que nadie más se entere. En este mundo de Apolo también se encuentra un grupo militar llamado Ego, que son quienes protegen la paz y la seguridad de la isla y a la vez también cuidan de la planta nuclear, a cambio de armas y vehículos construidos por Kevolution Energy. Uno de esos días, Alter se encontraba realizando experimentos de Slurp para crear más soldados viscosos. Pero uno de ellos salió mal, fue expulsado sin que nadie se entere por las tuberías que daban al pantano. Y así fue como nació un héroe legendario llamado Blandito. Él era diferente al resto, era azul y era bueno, por lo cual decidió buscar ayuda del grupo de los buenos de la isla para contarles un terrible secreto acerca de Slurp. Esa misma noche, un agente de Ego acababa de descubrir que un grupo estaba traficando en los muelles y sorprendentemente se trataba de Alter, quienes aparentaban ser una simple empresa pesquera. Rápidamente informó de esto a sus amigos de Ego, quienes decidieron ir a recogerla antes de que Alter la detecte. Y justo en ese momento fue que Blandito se encontró a Cameo y le explicó que él era diferente a los soldados viscosos malvados y que tenía información importante que revelar a todo el grupo de Ego. Sin embargo, en ese momento Alter se dio cuenta de los intrusos y ordenó a perseguirlos. Ellos comenzaron a escapar y a esconderse para no ser atrapados, mientras que Ego ya estaba en camino para rescatarlos. Fue aquí cuando Bola 8 de Ego se dio cuenta que su antiguo hermano llamado Bola Blanca se había convertido en malo y ahora trabajaba para Alter por alguna extraña razón. Fue corriendo hasta el bosque y lo encontró y así comenzó una batalla entre ellos en la que salió vencedor Bola 8, mientras que su rival se quedó descompuesto y con una extraña infección. Mientras tanto, Blandito y Cameo lograron reunirse con el resto del equipo de Ego y comenzaron a escapar en su lancha. Y fue en este momento en que Ego descubrió una terrible verdad. Gracias a la información que les dio Blandito y a la persecución en la que se encontraban, se dieron cuenta que Alter los perseguía en los propios vehículos de Ego. Y esto se debe a que estos automóviles fueron creados por Kevolution Energy, lo que quiere decir que Alter son los verdaderos dueños de la planta nuclear. Y el líder de este equipo malvado es un sujeto llamado el Agente del Caos, quien ha estado controlando todo desde las sombras. También es el responsable de los experimentos en Explore, ya que esta industria también les pertenece. Alter ha tenido un gran poder y control sobre esta isla de Apolo, y Ego recién se ha enterado de esto. Fue entonces cuando comenzó la batalla entre ambos grupos alrededor de la isla. Cuando Ego hacía sus misiones en avión, Alter les disparaba, haciéndolos estrellarse contra el suelo. Caos y destrucción era lo que se veía por todas partes. Esta guerra duró muchísimo tiempo y no llegaba a ningún lado. Hasta que un día llegó a la isla una organización militar de élite llamada la Agencia, quienes se instalaron en la isla central, en la que colocaron su base de operaciones principal. Adoptaron el mismo logo de Ego para dar a entender que ellos son los buenos de este lugar y que llegaron para acabar de una vez por todas con esta guerra y someter al grupo de Alter. El líder de esta agencia es un agente especial llamado Midas, quien junto a su fiel amigo Miausculos llegaron en este yate hasta la isla, para traer la paz a este mundo de Apolo. Sin embargo, dentro de la agencia había un grupo de soldados de élite, en la cual solo pocos podían ingresar y se hacían llamar Espectro. Entre ellos está Lince, quien es una sobreviviente de la dimensión del capítulo 1. También vemos a Travesía, quien es de las pocas personas de Ego que ha sido reclutada para formar parte de los agentes secretos de Espectro, mientras sus otros amigos ni siquiera se han enterado. Ante la aparición de soldados especiales y la llegada de la agencia, Alter decidió crear su grupo de soldados de élite para enfrentarse a Espectro, y cambiaron su nombre a Sombra, la cual está conformada de agentes secretos especiales que tienen la misión de acabar con la agencia. Alter ha dejado de existir y ahora el agente del caos es quien lidera Sombra. De igual forma, el equipo Ego también ha sido descartado, e incluso los puestos de avanzada que tenían por la isla también han sido desmantelados, ya que no tiene más sentido seguir protegiendo a Kevolution Energy, quienes han sido los malos en realidad todo este tiempo. Además de que Espectro es el reemplazo de Ego. Y es así como llegamos a la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite. La guerra en la isla de Apolo ha tomado un curso diferente, ahora se ha convertido en una batalla entre agencias especiales. Por un lado tenemos al líder Midas con sus agentes de Espectro, mientras que del otro lado tenemos al agente del caos con su equipo de Sombra. Pero lo que no saben ellos es que Bananin es un agente doble que trabaja para Espectro espiando y haciéndose pasar por Sombra. Es por esto que lo vemos en las reuniones con Midas, además de Brutus quien también trabaja espiando al agente del caos. Entre los agentes de Espectro también tenemos al antillero y favorito de muchos llamado Deadpool, quien a su vez es muy amigo del agente Bananin, y formará parte de esta batalla para acabar con el malvado equipo de Sombra. Sin embargo, hay algo que Midas está ocultando. Él ha llegado a esta isla de Apolo para traer la paz, pero quizás la forma en la que planea hacerlo no es la más indicada, pues lo hará utilizando unas maquinarias llamadas dispositivos del fin del mundo, lo que representaría un peligro muy grande para Apolo. Es por esto que varios agentes de Espectro han decidido abandonar la agencia e irse al equipo de Sombra, ya que si bien el agente del caos no es de los buenos, él será quien les ayude a detener al plan macabro de Midas. Este plan consiste en reunir objetos importantes de la isla para llevarlos hacia los dispositivos del fin del mundo. Entre estos objetos están las máscaras de diferentes personajes de la historia de Fortnite, además de que Midas ha logrado quitarle la máscara a la gente del caos y la ha convertido en oro para utilizarla pronto en su plan malvado. A la vez que desenterró el cadáver de su antepasado el rey Midas para quitarle su báculo dorado, causando inintencionalmente que este rey de oro vuelva a la vida. Midas pronto comenzará a llevar a cabo su plan para traer la paz a Apolo, aunque para eso tenga que sacrificar la vida de miles de inocentes. El equipo de Sombra no se lo permitirá y a pesar de que ellos son de los malos, más malo aún es el plan que tiene Midas bajo la manga. Es por esto que los sobrevivientes del capítulo 1 de Fortnite apoyan a la gente del caos. Y también por eso es que los agentes de Spectro están convirtiéndose al equipo de Sombra. Todos juntos tendremos que evitar que Midas traiga la destrucción a este lugar y provoque el fin de este mundo. Sombra, los sobrevivientes del capítulo 1 y los rezagados de Spectro unidos para evitar que llegue Apolo el día del juicio final. Bien, esa ha sido mi teoría de toda la historia de Fortnite resumida que ha transcurrido desde el inicio hasta el día en que estoy subiendo este video. Pronto contaré toda la historia de la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite, pero con lujo de detalles, por lo cual te recomiendo suscribirte y activar la campanita para que seas de los primeros en enterarte del verdadero plan de Midas y de lo que está por ocurrir en Fortnite. Si ya estás suscrito, estarás participando por el sorteo de los 2800 pavos y no olvides que el link está en la descripción. Sígueme en Twitch para directos todas las noches y en mi canal secundario de Minecraft por si te gusta ese juego. Yo soy JorisAxion15, nos vemos en un próximo video de Xabelardos. Un saludo a todos y adiós.